Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea Según la red social donde estés viendo o escuchando esto Deja un comentario como por ejemplo, desde cuándo o desde dónde me sigues Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Y en el caso de YouTube, pulsa la campana Solo te demora 3 segundos, pero ayuda tremendamente con el algoritmo Si todavía no me conoces, al final de este vídeo lee los comentarios También te explico qué hacer para escuchar la música espiritual que compongo, grabo y comparto con ustedes Así como qué hacer para suscribirte a mi grupo de correo para que recibas notificaciones como antes hacían las redes sociales Esta versión larga incluye a todos los signos zodiacales Para ir directamente al que te interesa, pulsa los marcadores de tiempo que aparecen en la descripción de este vídeo O en el comentario uno del mismo Busca en Google el mejor horóscopo de hoy Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial La incertidumbre le cede paso a la esperanza ¿De qué te hablo, Aries? Dinero, negocios, finanzas Y sí, porque, oye, se ve pues que viene una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Incluso cuestiones que no habías planeado Es aquí pues que la vida será generosa contigo Pues porque no habiendo previsto ciertas cosas que, oye, francamente debiste Quizás ese sea tu error, eso sea pues lo que merece un jalón de orejas Digamos, a pesar de todo eso La verdad es que habrá motivos para celebrar en cuanto a dinero Eso sí, dado que esto pues no ha sido generado necesariamente por ti Por una planificación, por una anticipación inteligente Bueno, lo que habrá que hacer es pues tomar todas las previsiones Para que esto no se convierta pues en un descalabro Por un mal uso de los recursos obtenidos En fin, lo que se aconseja aquí es pues Antes de actuar, no solamente detenerse a pensar Sino buscar apoyo en gente que realmente conozca Que tenga experiencia Que te puedan guiar de una manera inteligente Y sobre todo desapasionada Que eso es lo que más vas a necesitar Para que tu actividad financiera, económica De ahora en más pues sea realmente exitosa Un detalle adicional es No confíes mucho en ciertas amistades Y no porque te vayan a robar o te vayan a engañar Sino porque puede pues que sus consejos No sean exactamente los que tú necesitas En este momento se necesita de mucho profesionalismo No necesariamente pues como te digo pues amistades Gente que te conoce Que en general puede que hasta te digan lo que quieres escuchar Y no lo que debes escuchar Por ello lo que dije hace un momento pues de ausencia de pasión ¿No? Pero en esto la verdad hay esperanza Hay crecimiento Hay nuevas situaciones Hay victoria Hay éxito Hay alegría A esto súmale pues un asesoramiento adecuado Y francamente no te para nadie Cuídate mucho de personas con nombre, apellido, letra U También pues organizaciones ya sabemos Cuando estamos hablando de empresas ¿No? De negocios, dinero Cuídate también letra S ¿No? Porque ahí puede haber gente que te pretenda decir No, yo tengo la solución Yo tengo la salida Cuidado con esa S ¿No? De apellido o nombre de empresa o organización ¿Ya? Pero en general Tendrás motivos para celebrar Eso ya es francamente lo mejor que nos puede ocurrir Esfuerzos bien dirigidos generan más felicidad ¿De qué te hablo Ari? Es amor, parejas, novios, enamorados, esposos Y claro, porque a veces pues uno hace mucho de algo Pero que no tiene un sentido porque no es lo que la pareja quería No es lo que le gusta Es como cuando uno pues le hace un regalo, un presente a alguien Pero lo hace pensando en uno mismo, no en la persona O sea, yo te regalo lo que a mí me gusta Lo que a mí me llama la atención Eso pues no tiene ningún sentido Y eso es precisamente lo que no deben hacer Si te vas a esforzar por agradar a tu pareja Que sean lo que tu pareja quiere y ya está No importa que a ti pues eso te importe dos pepinos Es lo que a tu pareja le interesa Lo que le llena el alma, el corazón y punto No hay que pensar en nada más Más bien pues ponerse en la situación de que Todo lo que yo hago no le agrada Es precisamente pues porque no es lo que le interesa Oye, eso no necesita mayor demostración Pero a veces perdemos de vista lo obvio Lo evidente Y eso nos genera un problema Problema absurdo por donde se le mire Porque esta relación de ustedes Yo por lo que veo pues tiene todo No solamente para alcanzar felicidad Sino además para consolidarse No han llegado aún A una situación de plenitud De máxima expresión De las emociones, los deseos Las esperanzas Van a llegar a eso Pero para esto pues Hacer lo que se debe y ya está Nada más Y ojo que para esto no se necesita mucho En términos de recursos Porque parece que tu pareja no pide demasiado Por ahí hay que pide Tranquilidad Y no mucho más Yo lo que veo es que Tu pareja aceptará Tus esfuerzos Y todo lo que tú pretendas De muy buen grado Sobre todo sin nombre Apellido suyo Pues letra F Y también Sin nombre Apellido letra Y O Y Como le digan Donde tú estás O por extensión Letra I ¿No? En todos esos casos La cosa funcionará mejor Pero ya te digo Se ve un futuro De felicidad De plenitud Tienen todo Para llegar Más alto Y más lejos Que así sea No te enemistes Sería error estratégico ¿De qué te hablo Aries? Trabajo Seguramente hay gente con la que no te llevas bien Bueno No con todos Pues uno puede sentirse bien O caerle bien a todos Siempre hay problemas ¿No? Pero hay personas que Independientemente de cuán antipáticas Te resulten Cuán mal te caigan Yo veo que pueden ser de tremenda ayuda Para tu futuro en el trabajo Y ojo No porque directamente Te vayan a ayudar ¿No? No es que hagan algo por ti Sino de manera indirecta Por su cercanía Con quienes toman Las decisiones más importantes Más trascendentales Tú puedes terminar ahí Pues Te puedes incluir Pero claro Si hay pues una Antipatía abierta Si hay una guerra declarada Oye Harán lo posible Para negarte cualquier oportunidad De crecimiento De avance De progreso Por eso es que no te conviene Enemistarte Por eso es que sería un error Entonces Por más que tengas ganas De mandarles pues muy lejos Oye Aguántate Cuenta hasta 10 Serénate No te exaperes Y ten presente Que esta gente Ya te digo Te van a ayudar Y yo sé que tú puedes estar Ya percibiendo Que es así Así que Contente Contrólate Ya sé que esto De pronto va a ser más difícil Sobre todo Si nombre Apellido De estas personas Pues De quien sea Pues la principal Que te caiga mal Es letra G No Ahí puede ser Todo más complicado Más insoportable También Puede ser Bastante problemático Si nombre Apellido Letra U Ya Y por otro lado También se nos puede complicar La cosa más Te resultará más difícil Contenerte Si es una persona Que pertenece A los signos De Tauro O Libra Géminis O Acuario Ya En esos casos Todo va a ser más complicado Porque Seguramente van a estar En una mejor posición Que tú ¿No? Como que más exitosos En fin Les va mejor En el trabajo Seguramente Harán alarde De esto Y eso Pues te caerá Peor Pero ya te digo No te conviene Pelearte No te conviene Enamistarte Mantén esta fiesta En paz Sus propias actitudes Te harán entender La realidad De que te hablo Aries Amor Solteros Aquellos Que están solos Buscando pareja Se hará una situación Pues de Descontrol De Explosión emocional ¿No? De Cuando Como cuando alguien ya No puede más No se puede contener Y pues Suelta lo que Verdaderamente Piensa o siente Esto pues será Un momento En el cual Pues se caerán Las caretas Quedará todo claro Y ya sabrás Pues de qué va Esta persona Ya sabrás De qué pie cojea ¿Qué queda después de esto? Pues yo según lo que veo Pues de manera Tranquila y serena Pues alejarse Y ya está Porque Después de esto Sinceramente No hay posibilidad De construir algo ¿No? Y en todo caso Oye En buena hora Que así sea En buena hora Que pase En esta situación Pues de Recién estamos Pues en Momento de conquista De conocer A la persona Todavía no hay Un vínculo amoroso No hay un compromiso De ningún tipo Porque Esto se puede deshacer Sin ningún problema Así Sin más Sin consecuencia Sin remordimiento Sin nada Por supuesto Es tu decisión Pero Visto lo visto Sinceramente Lo mejor para ti Es que te vayas Porque aquí Nada bueno hay Ya vendrá Una persona mejor Pierde cuidado Que así será Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial No te impacientes Ya hay señales En marcha De que te hablo Tauro Dinero Negocios Finanzas Y si bueno Puedo entender Pues que A veces Pues el desánimo Cunda Puedo entender Que No solo pues Te impacientes Como digo Sino que Incluso hasta Te sientas pues Fastidiado Molesto Como que la vida No es generosa Contigo Como que no están Pasando las cosas Que tú quieres Pero yo lo que veo Es que Ya está comenzando A ocurrir algo Que no lo ves Todavía Que no lo percibes Que no se manifiesta Tal y como tú Quisieras De manera pues No solamente Drástica Potente Sino pues Absolutamente Convincente Pero Ya está Esto en marcha ¿No? Y vas a recibir Una sorpresa Algo inesperado Pero no solamente Algo para ti Ya No solamente algo En exclusiva Digamos ¿No? Sino algo que parece Que va a favorecer A muchos otros Como tú Que están en una situación Parecida O sea Esto va a ser Algo así como Un triunfo compartido Una alegría De muchos Eso no tiene nada de malo Por el contrario ¿No? Incluso hasta Oye Pues hasta Terminar conociendo A personas De las que Nada sabías Pero ahora pues Tendrán esto en común Esto que les une Y esto que ya está En marcha Te digo Y que puede terminar Beneficiando De manera Importante Tu actividad productiva Tu emprendimiento En fin ¿No? Entonces No te sientas No te sientas mal No sientas pues Que la vida No está siendo Generosa contigo Porque No es cierto ¿No? Estás analizando Esto Más que con Razones Con pasiones Con pasiones Con emociones Desbordadas Que lo único que hacen Pues es Empeorar las cosas ¿No? Así que Ten paz Ten tranquilidad Ten calma Hay motivos Para tener ilusión Por supuesto Que sí Es Simplemente Cuestión De tiempo No aclara Su posición En cuestiones Básicas ¿De qué te hablo Tauro? Amor Solteros Aquellos que están Solos Buscando Pareja Y esto pues Es vital ¿No? Si esta persona Pues no te dice Realmente Lo que Se necesita Saber Para llegar A la conclusión De si vale la pena O no Continuar Oye De qué estamos Hablando ¿No? Esto más bien Es una Incógnita Permanente Que pues Genera inseguridad Genera incertidumbre Genera angustia Y pues mira De esa forma Es bastante complicado Construir algo ¿No? Eso es más que evidente Entonces Entonces acá Lo que tienes que hacer Es Mira Cominarle A que de una buena vez Se defina ¿No? O sea ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué estás buscando? ¿Qué ofreces? Si nada de eso Que como digo Pues son cuestiones básicas Se aclaran de manera Contundente Oye Sinceramente No hay razones Para continuar ¿Ya? Y esto es algo Y esto es algo Que se va a ver De manera Pues más Palpable ¿No? Sin nombre A pedido Esta persona Letra B ¿Ya? Porque Quedará pues Más que claro Que no quiere Construir una vida No quiere Construir un futuro ¿No? También se verá Igual de claro Si nombre A pedido Letra G ¿Ya? Y a esto Si le añadimos Pues la cuestión Astrológica Si su signo Está entre Escorpio Cáncer Libra Pisces Pues se nos complica Más la cosa ¿Ya? Así que Mucho cuidado ¿No? Exige Lo mínimo Indispensable Como para continuar No hay tiempo Que perder Abre tu mente A nuevas opciones ¿De qué te hablo Tauro Trabajo? Y no estoy diciendo Con esto Que comiences A buscar otro empleo Bueno Obviamente Si tú quieres hacerlo Imagínate Lo harás ¿No? Sino Me refiero a que Se va a dar algo ¿No? Que va a exigir Que modifiques De manera Importante Sustancial Tu modo de hacer las cosas Tu modo de resolver problemas Tu modo de trabajar Pues ¿No? Y esto es algo Que te va a causar Pues cierto nivel De Para comenzar Sorpresa Y conforme el tiempo pase Puede que también Rechazo Pero ya te digo Que sería un error Esa actitud Tienes que abrir tu mente Como he dicho al principio ¿No? Porque Esto Porque sea nuevo Porque sea distinto Obviamente no implica Que sea malo Que es algo Que estará Como en pleno desarrollo Que no estará Pues totalmente Definido Bueno Está bien Pues eso No lo invalida Ya te digo ¿No? Por el contrario Aquí puede haber Muy gratas Sorpresas Para ti Porque esto Pues te va a enseñar Una nueva forma Que no habías Considerado Y ojo Que esto Puede que ya Estés siendo Desarrollado Pues por muchos Lleva a la práctica Y con éxito Depende pues cada quien En fin Unos grupos más Otros menos Según pues los recursos Con los que cuenten Pero No será Una tendencia Aislada ¿No? En un futuro cercano Por el contrario Será pues El estándar Será La vara Con la cual Midan a todos Incluyéndote a ti Obviamente Así que Esto hay que considerarlo Sí o sí No hay que Rechazar esto No hay que ser uno mismo Un obstáculo Para el progreso Un obstáculo Para el futuro Los pensamientos Negativos Quedan atrás De que te hablo Tauro Amor Parejas Novios Enamorados Esposos En buena hora Que así sea Porque es lo que Ya venían necesitando Desde hace buen tiempo Y se ve que Estarán Rodeados De una serie De situaciones Nuevas Una serie De cambios Cada cual Más beneficioso Cada cual Más positivo Que el otro Entonces Esto les hará Entender Que a final de cuentas No hay razón Para sentirse mal No hay razón Para deprimirse O enfadarse O cualquiera De esos sentimientos Que les han estado Atacando Últimamente Y que les han hecho Incluso pensar Que la relación Oye Estaba cercana A su fin No es así Nada más Lejos De la verdad De la realidad Y ya digo Van a ocurrir Una serie De cosas Muy positivas No en el plano Afectivo emocional Sino más bien Parece en el plano Material Que les permitirán Pues Como un descanso Un relax Cosas que antes Eran un problema Que antes Les asfixiaban Les ahogaban Pues no lo serán De ahora en adelante Al contrario Viene un tiempo De prosperidad De paz De tranquilidad En el que Incluso Este incremento En la cuestión material Permitirá Pues que Ciertos sueños Comiencen a cumplirse A hacerse realidad Oye Un escenario Por demás Maravilloso Precioso Así que Toda esa negatividad Que antes Parecía la norma Parecía Lo que marcaba Cada día Quedará Absolutamente En el pasado Solamente Como un recuerdo Ingrato Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial No permitas Que te acusen Por cosas Del pasado De que te hablo Géminis Trabajo Hay algo que parece Que debes De alguna manera Porque por Por esa razón Pues te siguen Señalando con el dedo Siguen pues Mencionando Estos asuntos Porque No están Del todo Resueltos Cierto Es también Que su implicancia En la actualidad Es mínima Pero Nunca faltará La gente Que Permanentemente Estará Trayendo Esto Al presente Estarán Recordando Estas cosas Precisamente Para culparte Para acusarte Para Vamos Bajar Toda tu Capacidad De negociación Y de Demostración De que Efectivamente Pues eres mejor Y vale la pena Apostar por ti Vamos Es una estrategia Pues baja Sucia Se entiende ¿No? Pero Tienes que Sobreponerte A ella Tienes que Superar A tus oponentes Y la única Forma De lograr Esto Es Pues Contraatacando De la misma Manera Seguramente No es lo que tú quieres No es lo que te gustaría Pues yo puedo entender ¿No? Porque uno quiere vivir tranquilo Pero Lamentablemente Pues Oye Esto es una guerra Aunque no se haya Declarado abiertamente En la práctica Es así También es verdad Que tus superiores No van a querer Saber nada De esto No quieren estos líos No quieren complicaciones Algo así como Oiga Resuelve usted Sus asuntos A nosotros Lo único que nos interesa Es que nos dé Soluciones Para eso le pagamos El resto No es Nuestro problema Y en buena cuenta Sí pues Es así ¿No? A ver Pero algunas señales Ten mucho cuidado Ya Con personas Nombre Apillido Letra G Ya También mucho cuidado Con letra R Porque Pueden estar como Si se quiere pues Asociados En tu contra Gente que De pronto Pertenece a áreas Distintas O sea que no No es que trabajen Codo a codo Día tras día Pero sí Llegado el momento Podrían pues Podría haber Una concurrencia De sus ataques ¿No? Podrían ocurrir A la par Al mismo tiempo Y eso Torna todo Mucho más peligroso ¿Qué tienes tú En tu favor? Bueno Yo veo que hay Personas de Apellido O nombre Letra O Que en todo caso Han sufrido También este tipo De cosas Y por lo mismo Por solidaridad Tendrían Plena disposición Para apoyarte Bueno pues Tendrás que recurrir A todo Y lo más importante Es Resuelve esto La medida De lo posible ¿No? Para que Nunca más En el futuro Te lo vuelvan A enrostrar Ofrécele soluciones Hazlo con rapidez De que te hablo ahora Géminis Amor Solteros Aquellos que están solos Buscando pareja ¿Esto por qué? Porque Acaba de una situación Pues en la cual Esta persona Querrá tener algo contigo Pero hay una serie De impedimentos Una serie de obstáculos Que no se sienten Condiciones de manejar De controlar ¿No? Algo así como que Está pues Esta persona está enfrentada A una serie de situaciones Que puede incluso Tener que ver Con una expareja En fin ¿No? Entonces No es que quiera Volver con alguien Del pasado Sino de pronto Pues como que No sabe Cómo desembarazarse De esta persona En fin Y De alguna forma Pues te lo hará saber ¿No? Como que Oye mira Si quiero algo contigo Me interesa Pero Tengo este problema ¿Qué hacemos? ¿No? Por eso Eres tú Quien debe ofrecerle Soluciones ¿No? Y Yo veo que tendrá Pues muy buena voluntad Muchas ganas Porque Hay correspondencia O sea Pues le gustas Como te digo Pues hay interés Pero No tendrá Todo lo necesario Como para poner a esto Una solución final Definitiva Ahora Tú dirás ahora Yo tampoco ¿Yo qué puedo hacer ahí? ¿Cómo me puedo Entrometer en este tipo De situaciones? Si hay formas ¿No? Ah Depende pues De tu ingenio Y no solo De tu ingenio Sino de otras personas Que pueden Actuar contigo ¿No? Haciendo pues Causa común En esto De tal suerte Pues que le pongan Solución Esto será Hasta cierto punto Pues Un acto Colectivo Si cabe ¿No? Pero mira Si hay gente Que te apoya Si hay gente Que quiere Precisamente Lo mejor Para ti Tu felicidad Tu tranquilidad Tu paz Pues mira Habrá que recurrir Pues a todos ¿No? Y yo veo Que esto Tiene Tremendas Posibilidades De ser Exitoso Y al final Bien valdrá La pena Cuidado Con ciertos Cambios De que te hablo Géminis Dinero Negocios Finanzas Vas a tener Que analizar La realidad Todas las variables Todo lo que te circunda En esta actividad Productiva Con Mucho Más detalle Que antes ¿No? Se están Generando Una serie De movimientos De cambios De alteración De variables Importantes Como nunca antes ¿Ya? Y esto Pues puede Remecer Totalmente El mercado Al cual te diriges ¿No? Según tu actividad Y Dejar pues A varios Fuera de juego ¿Ya? La idea Obviamente Es que tú No formes Parte De aquellos Que pueden Quedar pues Tremendamente Heridos Con grandes Pérdidas Irrecuperables Incluso ¿Qué hacer Entonces? Bueno Esto Por más Que tu capacidad De análisis Sea importante Tu experiencia Y todo No es algo Que podrás hacer Solo por tu cuenta Sin ayuda De todas maneras Tiene que Incorporarse Aquí Gente A un Equipo ¿No? Para resolver Para resolver Esta contingencia ¿No? Como un Gabinete De crisis Una cosa Así Yo veo Que Las personas Correctas Existen Algunas Las conoces Otras No El problema Es pues Cómo llegar A todos Yo veo Que alguien Te ayudará Con esto Será Como quien Comience Pues a A jalar ¿No? El hilo ¿No? Desde el inicio Vamos hasta llegar Al final ¿No? Y tendrá Todos los contactos Necesarios Como para que Se forme ¿No? Este equipo De trabajo Y salir adelante Poder resolver Esto Lo que sí Es importante Que sepas Es que Como suele Ocurrir Pues ¿No? Esto ya es un clásico ¿No? El tiempo Está en contra Así que Hay que correr Aquí no habrá Lugar para pensar Lo demasiado En fin La decisión Se tendrá que tomar De manera Muy veloz Muy rápida Con gran intensidad Para que Puedas estar En control De la situación Ese es el objetivo No importa Su costo Yo sé Que de pronto Tú dirás Pero oye Si me puedo Que haga en quiebra Solo por buscar La solución No necesariamente Pero bueno Queda claro Que Para hacer tortillas Oye Hay que romper huevos El éxito De uno Es también Del otro De que te hablo Géminis Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Esto en general Tendría que Sobreentenderse ¿No? O sea Una pareja Pues no puede haber Envidias Recelo O digamos Hasta fastidio Porque a uno Le va mejor Que al otro O uno logra Ciertas cosas Es lo que digo ¿No? El éxito El triunfo De uno Es el triunfo Del otro Porque por algo Están juntos Por algo Pues han unido Sus vidas Por algo Son pareja Y esto Tiene que ser así No necesita Mayor demostración Pero no solamente Eso Sino que Hay que entender Que no se trata Solamente De que Hay que alegrarse Por lo que El otro Logra Sino que Eso va a generar Una suerte Pues de Círculo Virtuoso En el cual Uno termina Arrastrando Al otro ¿No? En esta cuestión De crecimiento Este avance Esta cuestión Positiva Entonces Hay que alegrarse De todas maneras ¿No? Y no hay que comparar ¿No? No hay que ponerse En esa situación De que yo quiero Lo mismo O más O sea Juntos Serán Invencibles Si llegarán A una situación En la que Comprenderán Esto En total Armonía Como Tiene que ser No debe Haber aquí Ningún tipo De sentimiento Negativo Del uno Al otro Apoyarse Mutuamente Porque Habrá Ataques De terceras Personas Y si están Pues divididos Por esto Pues ¿Cómo se van A defender? Eso por un lado ¿No? Por otro lado Pues no hay que Permitir que el amor Se vea afectado Por este tipo De cosas Préstale mucha Atención Si nombre A pedido De tu pareja Pues letra D Porque en ese caso Pues le puede Doler Le puede Herir Más Otra letra Que le podemos Sumar aquí Es la letra C Y otra letra Un poco complicada Pero que también Se da La letra K Bueno En fin Así que Ten presente Eso Para que actúes Con toda La delicadeza En esos casos Extremos Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Habrá una exigencia Con trampa ¿De qué te hablo Cáncer? De trabajo ¿Qué va a pasar acá? Como digo Pues te van a exigir algo ¿No? Te van a presionar Te va a haber algún tipo De requerimiento ¿No? Pero Se sabrá De antemano Que es algo Para lo que no estás preparado Aquí Obviamente Pues hay maldad ¿No? Aquí no hay buena intención Como digo Pues hay una trampa Lo que se busca Es hacerte caer Pero Precisamente Estando advertido No caerás En este truco En esta trampa En esta Triquiñuela Con mala intención ¿No? ¿Qué hacer? Bueno Primero Vas a tener que Plantearle esta situación Pues a Aquellos que Sean Tu red Más cercana Las personas pues Que gocen Pues de tu confianza ¿No? Los que son Realmente Quienes No solamente Te pueden ayudar En esto Sino que pueden tener La actitud Más comprensiva Más empática Y sobre todo Más sincera ¿No? Porque un entorno De trampas De engaños Oye Lo que menos Necesitamos es Gente pues Que tenga vocación Pues de embuste De fraude No Al contrario Gente limpia Y por supuesto Que las hay ¿Ya? Y estas personas Son las que te van a ayudar Yo veo ahí Una presencia Interesante En nombre A pedido Letra Q ¿Ya? Pero no solamente Veo eso También hay Letra O ¿Ya? Que te pueden ayudar Te pueden apoyar Y te darán Los elementos necesarios Como para que Sepas qué hacer Sepas a qué atenerte Sea pues el conocimiento Los métodos Incluso compartir Sus experiencias Contigo Contigo Casuística Todo lo necesario Para que Pues Cumplas Un buen papel Al final Esto igual Te dejará Pues en situación De agotamiento De cansancio Porque va a ser Un esfuerzo considerable ¿No? Pero lo más importante Aquí Es que Triunfes en esto Y que la misma Situación Demuestre Que esto fue un engaño Que aquí hubo Mala intención Y no te preocupes Porque Los que tengan Que caer Caerán Los que tengan Que pagar Pagarán Oculta Sus reales Intenciones Cuidado De que te hablo Cáncer Amor Solteros Aquellos Que están solos Buscando pareja Como esta persona Oye La verdad No solamente Yo me iría pues Con mucho cuidado Sino Al final Quizá la mejor decisión Sea Que no pase nada Que no tengas nada En fin Déjale ir Ya vendrá Alguien más Alguien mejor Pero igual Pues hay que analizar La situación ¿No? Queda claro Que lo único Que está haciendo Pues es Darte largas ¿No? Justificaciones Que no tienen sentido Excusas En fin Sus verdaderas Intenciones No están contigo Si no están Con otra persona Esa es la verdad ¿Ya? Pero está pues Como jugando A dos haces Como se dice ¿No? O sea No me funciona Con esto Me funciona Con el otro A ver Aclaremos Que Estando en esta situación Pues de Conquista Todavía pues No hay algo formal Algo definido No podemos Exigir Nada Todavía Pero si es cierto Que cuando se dan Pues ciertos avances Estar en esta situación Ya nos está Delatando Pues una tendencia A la deshonestidad ¿No? Porque por último Podría decir Oye mira Yo estoy evaluando Mis opciones Tanto contigo Como con alguien más Espero que comprendas Porque vamos He pasado por tal y cual cosa Y no quiero repetir Errores del pasado En fin Todo se puede entender Todo se puede explicar Aunque duela ¿No? Lo importante es eso La verdad Aunque nos cause una herida Pero en este caso Pues no hay Ni verdad Ni sinceridad Ni nada Así que Ten mucho cuidado ¿No? Mejor es que Le dejes que siga su vida Que siga su camino Tú harás lo propio Y mira Adiós muy buenas Que cada quien Encuentre lo mejor Nuevas oportunidades Mejor preparación Te hablo de Dinero Negocios Finanzas Cáncer La situación Se va a presentar Oye muy buena Muy interesante ¿No? Porque de manera Inesperada Sorpresiva Vendrá algo Que puede cambiar Por completo El destino De tu actividad Tu emprendimiento O lo que sea Pues La cosa esa productiva A la que te dediques ¿Ya? Que te da dinero Esto está Como digo Fantástico Es verdad también Que en el momento presente Quizá No estés Preparado No tengas todo Lo necesario En todo orden Pero esto No implica Que Esto como regalo De la vida Pues al final Te sea negado No Es simplemente Cuestión De prepararse De capacitarse De Pues Premunirse De todo Lo necesario Y yo veo Que contarás Con apoyo De gente Que se mostrará Interesada No solamente Porque querrán Ayudarte Y tal Sino porque Oye Pueden ganar También Se trata De dinero De negocios Entonces Ya pues Yo te doy esto Pues yo que saco Lo importante Es que todos Obtengan No Una Interesante Tajada De este pastel Todos sean felices Todos sean prósperos Eso Por supuesto Que se puede lograr Lo que si hay que tener Muy en cuenta Es que Vas a tener que ser Pues sumamente Selectivo En cuanto a la gente Que incorpores No Porque tiene que haber Absoluta honestidad Porque esta oportunidad Algo así como que Es Fácilmente Replicable Por otros Como que se puede robar Fácil ¿No? Entonces Si no hay pues Confianza Total En las personas Que forman parte De esto Oye Alguien se puede llevar La idea La hace por su cuenta Y deja a los demás En el aire Por eso Mucha selectividad ¿No? Para evitar Sorpresas ingratas En cuanto a esto Sobre todo Yo te diría Que tengas Mucho cuidado Con personas Nombre Apellido En este caso Las letras Y Y O Y ¿No? También recuerda Que pueden ser Empresas Ya que hablamos De dinero ¿No? Mucho cuidado Por ahí Cuidado con lo que digan Te hablo de amor Parejas Novios Enamorados Esposos Cáncer En este caso Oye Si no se tiene algo Constructivo ¿No? Que decir Algo edificante Algo que le haga A la pareja Sentir mejor Algo que resuelva Las cosas La verdad Mejor Es callar Mejor Es Cerrar la boca ¿No? Callado uno es poeta En este tipo De situaciones ¿No? Porque de lo contrario Pues se puede generar Un daño Considerable ¿No? Que además Que se escape De las manos ¿No? Esto puede hacerse Más grande De lo que parece Incluso poniendo En riesgo El futuro De la relación Así de grave ¿No? Así que Lo mejor Es pensar bien Antes de hablar Pues no No decir lo primero Que se venga A la mente ¿No? Porque será Un completo error Y error Más aún Si tiene como sustento Frustraciones personales De las cuales Pues la pareja No tendría culpa De una Menos todavía ¿No? Más injusto Más absurdo Todo ¿No? Entonces Control En cuanto a esto Para no arruinar Una relación Que la verdad No se ve mal Siempre puede estar mejor ¿No? Pero esto Desencadenaría Una serie De eventos Cada cual Más catastrófico Que el otro ¿Necesitamos esto? No Obviamente Ya te digo El silencio Será pues Sanador En este caso ¿No? Y Será todo pues Más complicado Más difícil Si Nombre Apellido De la pareja Pues letra T Por un lado Y También Se nos complica Todo ¿No? Las situaciones Pues más sensibles Si Se ve Pues que La pareja En algún Momento Fue Sincera Se abrió En cuanto a una Situación Complicada Entonces Claro Tú dirás Ah Yo te confesé Esto Y lo usas En mi contra Ahora Para enrostrarme Tal o cual cosa Por eso Mejor callar ¿No? Mejor callar Pensar Y ser Respetuosos ¿No? De los sentimientos Del otro ¿No? Esas son tus claves Úsalas Para no fracasar Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Incluye A las personas Correctas Y todo Lo bueno Ocurrirá ¿De qué te hablo? Leo Dinero Negocios Finanzas Lo que pasa acá Es que Tú tienes un sueño Una imagen Objetivo De lo que quieres Lograr En este plano ¿No? El plano material Dinero Y tal Y Eso solamente Se va a lograr Con ciertos apoyos Con ciertas personas Que tienen capacidades Que quizá tú también tengas Pero no lo puedes hacer todo Por tu cuenta Pues Se necesita Del concurso De la intervención De personas Que activen En ciertos aspectos De tu emprendimiento Mientras tú Te vas dedicando Pues a otras cosas ¿No? A planificar A analizar El mercado En fin Ver cómo Hacer crecer esto Es tu tarea Es lo que toca No necesita eso Mayor demostración El problema Es que quizá Pues Veo yo Ha habido Decepciones ¿No? Y eso es lo que te motiva A Detener Esta decisión A no tomarla Tan rápidamente Como la situación Exige Pero bueno Todo eso pues ya Quedó atrás Hubo desilusión Hubo tristeza Por incluso Pues puede que hasta Traiciones Pero Eso es cosa del pasado Dejó El respectivo Aprendizaje Y obviamente No volverá a ocurrir Porque esta vez Las decisiones Serán tomadas Pues Con más racionalidad Con más calma Y sobre todo Pues evaluando A las personas Que haya que incorporar De manera Más Estricta Más Rigurosa Para que no ocurra Lo que Ya sabemos Más bien Cosas muy buenas Vienen Precisamente Como producto De este aprendizaje Ya tú ves No hay mal Que por bien No venga Nunca Mejor dicho El dicho Lo que sí Ten presente Que habrá Ciertas cosas Que a la vez Serán Un problema Y una solución Sobre todo Centradas en Veo aquí Alguna persona O organización Porque hablamos De negocios Algo con Nombre Apellido O denominación Con letra J Mucho cuidado Porque Por ahí puede haber Algún tipo de retrasos Te pueden detener Pueden Ralentizar Tu avance Quizá con esas Personas No deberías contar Es como es No como tú Quieres que sea ¿De qué te hablo? Leo Amor Solteros Aquellos Que están solos Buscando pareja Lo que ocurre aquí Es que Pues tú quisieras Que una persona Sea pues El ideal La suma De todas las virtudes Que siempre has soñado Todo lo que Siempre has querido Y no porque Necesariamente Estés buscando Una suerte De perfección Sino porque Lo que quieres En verdad Es evitarte Ciertos problemas Ciertos sufrimientos Ciertas cosas Que parece Te vienen persiguiendo Desde el pasado Y con las que No te quieres Volver a encontrar Bueno Pues ya está O sea Todos quisiéramos eso Pues no Una vida Vamos Más fácil Más tranquila Libre De todo perjuicio De todo dolor Pero eso es casi Inalcanzable Lo concreto Es que Puede haber una persona Muy interesante Pero ya te digo O sea Será como sea No como tú quisieras No le puedes moldear No le puedes obligar A nadie Puedes presionar Para que tenga Las características Que tanto te gustan Es absurdo ¿No? Entonces Solo queda aquí Adaptarse O en todo caso Dejarle ir Nada más Eso es todo Porque aún Pues siendo Una persona interesante Como te digo No ocurrirá Eso que tú quieres El problema Entonces Eres tú No son los demás ¿No? El problema Es lo que Realmente Pretendes Y tendrías que Aclararte ¿No? Detenerte un momento Y pensar Vamos ¿Qué busco Con todo esto? ¿Qué cosa Realmente quiero? O Lo que yo quiero Es posible Es factible Se puede realizar Hazte esas preguntas Para que encuentres Las respuestas Y yo te aseguro Que sí Lo harás Y te van a sorprender Caso contrario No saldrás De este círculo Vicioso Porque es eso No otra cosa Déjate guiar Será bueno Para ti ¿De qué te hablo? Leo Trabajo Y sí Hay alguien Que estará Pues en plena Disposición De mostrarte El camino A seguir Qué hacer Cómo Cuándo En fin Todas las indicaciones Necesarias Y más Porque Lo que quieres Pues que triunfes Porque si a ti Te va bien Pues a esta persona También Por algo Pues dirige El área Donde tú trabajas En fin Tiene pues las riendas Y quiere que todo Marche Fantásticamente Cometerías un tremendo Error Si ves en esto Algo malo Algo oscuro Algo poco claro Porque No hay nada Más que El sincero deseo De que todo Marche bien Quizá esto Se debe Pues a Una persona Que está ahí Diciéndote Cosas que no Se corresponden Con la realidad Llenándote La cabeza Pues de ideas Equivocadas Mucho cuidado Con persona Nombre Apellido Y Y O Y ¿No? Porque No te va a entregar Realmente lo necesario ¿No? Además Yo te diría Incluso que a la larga Esta persona La que te aconseja Es mal No quien te quiere guiar ¿No? Quien te aconseja mal Puede tener Una agenda oculta ¿No? Segundas Intenciones Algo que no confiesa Y que No es bueno para ti Se verá eso En los resultados Todo saldrá bien Siempre que Como dije Te dejes guiar Porque todo esto Al final Redundará En tu beneficio En tu crecimiento Incluso Puede que recibas Algún tipo de Premio Regalo Relacionado Con esto Ya te digo El futuro Está más Del lado De Quienes Tienen Las ideas Claras Que de aquellos Que solamente Se basan En Habladurías Y Suposiciones Ya es hora De que se den cuenta De que te hablo Leo Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Y de que hay que darse cuenta De que se tiene uno que percatar De cuán Únicos E importantes Y valiosos Son en la vida Del otro Parece que han perdido Tiempo Y energía Pues comparándose Con otras personas Con otro tipo De situaciones Y eso no tiene pues ningún sentido Lo que ustedes tienen Es como digo Único Irrepetible Y No tiene Ninguna Necesidad De Estarse viendo En el espejo De otros Al contrario Han construido algo muy interesante Y lo curioso Es que Hay quienes Les observan Y quienes están sacando Conclusiones Y quien sabe Hasta algún tipo De aprendizaje Eso es Lo positivo Que tienen De ese nivel Es Que hasta Hay quienes Observan Y secretamente Pues quisieran Lograr las cosas Que ustedes Es así pues Uno siempre dice El jardín De mi vecino Es más verde Que el mío Y es un absurdo Total Porque lo que tienen Es algo bueno Esto es algo Que será Mucho Más notorio Si yo veo En el caso De tu pareja Si pertenece Por ahí A signo Escorpio Ya O también Capricornio Virgo Tauro Ya Con esos signos Y a tu lado Sumo a oleo La cosa Será mucho más Intensa Mucho más valiosa Y podrán Despertar A la realidad Que les circunda A entender Lo que realmente Tienen De manera Más fácil Más rápida Más plácida Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Cada minuto Que pasa Cuenta De que te hablo Virgo Dinero Negocios Finanzas A ver Primero Estás bien encaminado Tienes las cosas claras Tienes conocimiento Ya Pero De alguna forma Pues te has ralentizado Te resistes A tomar ciertas decisiones Que Por su propia naturaleza Tienen que ser Veloces No puede esto esperar Pero Yo diría que Te estás llenando De demasiadas Dudas Demasiado cuestionamiento Puede incluso Que demasiado Perfeccionismo Y se sabe Pues que Vamos Algo así como que Lo perfecto Siempre es enemigo De lo bueno ¿No? Y la cosa es que Haya efectividad No máxima eficiencia En todo Porque difícilmente Vas a llegar a esa situación O en todo caso Llegarás Pero Con mucho más tiempo Con mucho más práctica Haciendo las cosas En el terreno Además que Yo veo que habrá aquí En tu caso Creatividad Sí Pero sobre la marcha Algo así como que No necesariamente Podrás lograr Todo En tu mesa de trabajo No estarán Todas las respuestas En momento De gabinete Digamos ¿No? Cuando uno está Investigando Ahí solo Pensando En fin Con la data Y tal Sino que En el terreno En la praxis Misma En el día a día Irán naciendo Nuevas cosas En general Siempre es así ¿No? Pero en tu caso Particular Esto se va a demostrar Mucho más Tienes que entenderlo Ya Pero sobre todo Tienes que comenzar A actuar Porque como ya te he dicho Cada minuto cuenta Y Cada minuto que pasa Significará Un avance más Un paso más Dado por la competencia Y uno Uno menos Que tú das O sea Vamos Hay que acelerarse No se necesita Ya más explicación Para eso No te enredes En cosas Que al final Son detalles Que luego Se irán afinando Pero se sabe Pues que es característica De tu signo Eso ¿No? Esa tendencia A la perfección Que está muy bien Es loable Pero Sobre la marcha Pues ¿No? Hay que ir corriendo Porque el tiempo No espera Además Yo veo que Otro peligro Es que ciertas personas Podrían aburrirse E irse Porque no estarían De acuerdo Pues con esta actitud Tuya Y no les faltaría Razón Déjame decirte ¿No? Entonces Para no perder No solamente oportunidades Sino gente valiosa Comienza a actuar Ya Sobre todo Porque hay Ciertas personas Que Yo veo Incluso Puede que Pertenezcan Al signo Pisces Ya Por un lado Incluso tu signo También Capricornio Y Tauro Se le suman Que Son precisamente Las personas Pues de gran valor Que se pueden estar Cansando ya de esto Así que Hay que darle gusto A todos Algo Que dijiste Le hizo Retroceder ¿De qué te hablo Virgo Amor Solteros Aquellos Que están Solos Buscando Pareja Parece Pues que Quizá El subconsciente Te traicionó Y lanzaste Por ahí Una frase Que evidenció Tus verdaderas Intenciones Y esto Pues no le gustó Nada A la persona Que te interesa Con la que Pretendes Tener algo ¿No? Ahora Esto Al final Pues no es Ni bueno Ni malo Simplemente Es Es la verdad Es la realidad ¿No? Y todo indica Pues que Ambos quieren Cosas distintas Es así de simple Y lo tuyo Pues Va por otro lado ¿No? Que puede ser Una mezcla De deseo De afirmación Deseo De Llamémosle Pues una Formalización Más o menos Rápida ¿No? Pero a la vez Con dudas En fin Como que lo tuyo Es un proceso Que está ahí En marcha Y que no termina De definirse Y esta persona Como te digo Pues tiene las cosas Ya más claras Más definidas Y va por otro lado ¿No? Como dije ¿Esto es bueno o malo? No Simplemente es En todo caso Está muy bien Que estas definiciones Se den En este momento inicial ¿No? Cuando todavía No hay ningún tipo De compromiso Ni formalidad Mucho más triste Sería Pues que En el tiempo Se den cuenta Se decepcionen Y cuando ya se avanzó Ya se comprometieron Incluso sentimientos Promesas Sueños Se nos cae el mundo Pero no No hay que sentirse mal Por esto Además Yo veo Más adelante Para ti Algo muy interesante ¿No? Que realmente Puede significar Alegría Realización Logro En tu vida amorosa Así que Si el presente No funciona El futuro Está lleno de esperanzas Por ahí se ve Persona con Nombre Apellido Letra V O B Como le digan Donde tú estás Así que Hay espacio Para la alegría Hay espacio Para el misterio Hay espacio Para seguir soñando Decisiones rápidas Alianzas Inesperadas De que te hablo Virgo Trabajo Había alguien Que en verdad No era una buena Influencia No era una presencia No solamente Grata Sino una presencia Pues que vamos No te serviría Francamente Para crecer Para progresar Quizá por una serie De razones En fin De no querer Tomar partido No querer elegir Estuvo ahí La mantuviste Y ya está Pero Habrá una Muy fuerte Presión De parte Que parece De un superior Que de alguna forma Te culminará Algo así como Oiga Basta ya De esto Si usted no se pone En vereda Pues tomaremos Decisiones Casi una amenaza Pero Ya te digo Que esto Al final Redundará En tu beneficio Porque te permitirá Crecer Es que a veces Es así Uno no se da cuenta De que está Cargando Pues lastre Un peso Que no le deja avanzar Uno solamente Se percata Cuando ya no está Cuando Uy mira Me liberé Ya no tengo Esta bola de hierro Ahí En mis pies Algo así Así que No temas Decidir con velocidad No temas En este caso Incluso Dejarte llevar Por Ciertos instintos Y ciertos pensamientos Que Yo te diría Incluso Negabas Porque eras consciente De la realidad Uno sabe Cuando algo No está funcionando bien Pero a veces Uno se niega También No quiere aceptar La realidad Pero bueno Pues esta vez Te presionarán Y yo te digo Esto redundará En tu beneficio Porque se ve Crecimiento Se ve avance Se ve además Nuevas situaciones De victoria De triunfo Nuevas alianzas También Como ya te he dicho Unas que no esperabas Y que Te protegerán Te cuidarán Porque formarás Parte De un grupo Distinto Mira tú Las cosas Que nos trae la vida Cuidado Con una Peligrosa Tendencia ¿De qué te hablo Virgo? Amor Parejas Novios Enamorados Esposos ¿Y cuál es Esta tendencia? ¿Y por qué es peligrosa? Parece que están En una deriva Que les lleva A cada vez Más egoísmo Cada vez más Individualismo En Vamos Desmedro De lo que se supone Que es una pareja ¿No? Hacen Todo de a dos Todo por Y para los dos Por algo están juntos ¿No? Si cada quien va Por su lado Oye Ya prácticamente No estaríamos hablando De una relación amorosa ¿No? Si no Ya No sabemos de qué Dos personas que Ni siquiera recuerdan Por qué están juntas No Debemos llegar a esa situación Están aún A tiempo de evitarlo Porque el daño Pues no es tan severo Todavía Pero claro Hay que reconocer El problema Hay que reconocer Que esto está mal Y hay que cambiar Las cosas Es así de simple Y de complejo A la vez También hay que entender Que de pronto Parte de esta Tendencia Que les está poniendo En riesgo Tiene que ver Con cuestiones De índole material ¿Ya? Parece que hay Cuestionamientos De uno Y otro Cosas que no se debieron Hacer Errores que se cometieron Y esto pues Está Socavando Las bases mismas De la relación En un inicio Parece que todo Era pues más simple Más feliz Más sencillo No se complicaba La vida Con esto De pronto pues Mira Lo que tenemos Está bien Alcanza Ya está Pero el tiempo Ha pasado Y pues Se han ido decantando Por otro tipo De visiones Del mundo Y ahí radica El problema Eso Hay que detenerlo Y que no suene Como retroceso Pero habría que volver Al inicio Porque lo que antes Había era mejor Por supuesto Depende de ustedes Ponerle coto Ponerle punto final A esta tendencia Egocentrista Que lo envenena todo Hay que cambiar En aras del amor Busca en google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Le necesitas Más De lo que crees De que te hablo Libra Dinero Negocios Finanzas Siempre puede haber Diferencias Con socios Colaboradores En fin Uno siempre puede Tener pues Desacuerdos Desencuentros La cosa es No llegar a mayores No pelearse Pues más De lo debido Sobre todo Porque en este caso Como te digo A esta persona En verdad Le vas a necesitar Más de lo que Ahora tú supones Yo sé también Que uno siempre dirá Pues que no Que nadie es indispensable Que si no es esta persona Ya vendrá otra Y sí Eso es verdad Hasta cierto punto Porque Primero Hay dependencias De todo tipo ¿No? Económicas Financieras Tecnológicas De ideas Incluso Y esto está Pues más Están más relacionados Y más enredados En el sentido Pues de Vamos De todo Lo que se ha tejido Alrededor ¿No? Más enredados De lo que tú crees No podrás Prescindir Fácilmente Del apoyo Del concurso De esta persona Porque Puede en el futuro Generar situaciones Disruptivas Que lleven A este emprendimiento A una Real prosperidad Todavía no lo ves Porque solamente Pues te estás Basando en los Conflictos Del presente Que se Tienen que resolver Porque la intervención De esta persona En el futuro Será vital Gracias a una idea Genial Que oye Lamentablemente Quizá tú no tengas ¿Ya? Es así Pues todos Nos complementamos ¿No? O sea Somos seres sociales Actuamos pues En equipo Y en este caso Particular Mucho más aún Porque Tiene cualidades Que tú no Tiene virtudes Que no compartes Que no tienes Que no posees Y a cada quien Hay que darle su lugar Hay que darle su valor Y en este caso Ya te digo Resuelve tus diferencias No te conviene ¿No? Y esto se verá Mucho Más Intensamente Si nombre Apellido De esta persona Letra D ¿Ya? También le podemos Añadir ahí La M Pero la D Tiene mucho más fuerza Más poder No tomes Decisiones Apresuradas Lo lamentarás De que te hablo Libra Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Todas las relaciones Amorosas Pasan por situaciones De crisis Se sabe Todos tienen peleas Se sabe también Pero lo que no debe ocurrir aquí Es que Pues te dejes llevar Por eso que sientes Y cosas como que Le tiro toda su ropa Por la ventana Digamos ¿No? No pues no Pensar bien En las consecuencias De cada acto De cada decisión Porque ya te digo Te puedes arrepentir Por un montón de cosas ¿No? Primero Porque Que si Si cometes el error De ponerle punto final A esto Patear el tablero Romper la relación Te darás cuenta Más temprano Que tarde De que en verdad Pues le necesitabas ¿No? Y de que Fue un error Haber hecho esto Además También El tiempo Demostrará Que en verdad Pues No hubo aquí El gran pecado La tremenda falta ¿No? El gran error De su parte Como para haber tomado Esta decisión O sea Esto sería Algo apresurado Por todos lados Oye Por donde se le mire Entonces ¿Qué hay que hacer? Calma Serenidad La clásica Pues de contar Hasta diez En fin ¿No? Y no decir Lo primero que le viene A uno a la mente ¿No? Y solamente pues Formular las frases Cuando uno está dispuesto A escribirlas Y firmarlas ¿Eh? No solamente Estas palabras Que el viento se lleva Pero igual Dejan heridas Profundas en el corazón Ya te digo Te vas a arrepentir Así que Mejor Es pensar Antes de actuar Antes de hablar Ha llegado la hora De elegir ¿De qué te hablo Libra Trabajo Y elegir ¿Qué? En este caso Por lo visto Un nuevo camino Un nuevo empleo Una nueva situación Porque Donde estás Todo indica Ya no hay Pues Condiciones Propicias Como para crecer Avanzar Progresar Como para lograr Lo que siempre has querido Pues no Destacar Triunfar Vamos Todos queremos eso Pero aquí Pues ya Cada vez Es más difícil Todo es Trabas Parece pues Una entidad Organización Excesivamente Burocratizada No Meritocrática En fin Aquí sube El que está Conectado No aquel Que lo merece Bueno ¿Qué hacer? Como te digo Pues va a romper Pero no De manera pues Apresurada Sino de una manera Pues orgánica Racional ¿No? Inteligente He aquí Que yo veo Que se te facilitará Mucho Buscar apoyos Entre amistades Conocidos Gente pues Incluso que de pronto Ya no les ves No les frecuentas Así que Habrá que mantener Pues esas redes Profesionales Laborales Amicales Absolutamente Al día Actualizadas En fin Hacer acto de presencia Tú sabrás muy bien Quienes pueden Darte apoyo Quienes no Pero yo te digo Que tu solución Irá por ese lado No necesariamente Por el lado clásico De buscar empleo Pues vamos Sitios web Incluso hasta Quién sabe Diarios O lo que sea ¿No? Liquedín En fin El medio que tú Quieras utilizar Esto parece más El toque personal ¿No? Persona amiga Una conocida Persona cercana Que te dirá Oye aquí hay una oportunidad Yo sé de tal situación De tal dato Están requiriendo gente En tal sitio En fin Así que En esta hora Todos serán necesarios Incluso yo te digo Puedes recibir ayuda De la persona Menos esperada De la persona Que de pronto Nunca te dio nada Pues ahora Será Quien te permita La victoria Ojo a personas Con nombre Apellido En las letras T Y también letra R Acepta La realidad Y cambia ¿De qué te hablo? Libra Amor Solteros Aquellos que están solos Buscando pareja ¿Y cuál es esta realidad? Que bueno Parece que estás intentando Pues en el lugar equivocado Con las personas incorrectas Todo pues llevado Por un deseo De tener pues algo así Como que cierto tipo De pareja ¿No? Entonces pues frecuentar Estos lugares Estas personas Haré esto Esto y aquello Pero Todo indica pues Que eso no está Funcionando Porque es algo Forzado No es natural O sea No digo yo Que no estés en condiciones De pertenecer A cierto grupo A cierto sector Donde tú Preténdese contra pareja Puede ocurrir Pero Esto solamente se dará Si es absolutamente Natural Espontáneo ¿No? Por eso te digo Es forzado Tienes que aceptar Que es así Y tienes que Cambiar La estrategia E incluso el objetivo ¿Qué hacer? De ahora en más Yo te digo Prácticamente aquello Que no quieres Que es Dejarte llevar Por el azar ¿No? Que la vida Haga su trabajo De alguna manera Has querido tú Dirigir esto Pero No va a funcionar No va a ocurrir No hay nada De malo en ello ¿No? La realidad La verdad Simplemente Es Hay que dejarse llevar Por ella Y permitir Que en este caso Nos ilumine Nos dé Sus opciones Que serán buenas ¿No? Más bien El camino Que tú has elegido Ya te digo No es el mejor Se está viendo Pues por la falta De resultados Pero Habrá sorpresas Si aceptas La realidad Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Defiende Lo que es tuyo ¿De qué te hablo Escorpio? Trabajo Puede que Tus superiores Cometan un error Y esto Directamente Te perjudique Ahora No habrá Cada mala intención De su parte Simplemente Pues Una desinteligencia Una torpeza Un descuido ¿No? Que bueno Si lo hubieras cometido Tú Seguramente No serían Pues tan benévolos Pero Lamentablemente Es así La cuerda Se rompe Siempre Por el lado Más angosto Se sabe Ahora Lo que tienes que hacer Es Como dije Pues Defender Tu territorio Defender Lo que es tuyo Que Nadie Piense Que tú has tenido Que ver con esto Que eres responsable Causante Y el problema Y el problema Y el problema está En que Si no se dice Claramente Que es así Lo pueden llegar A creer Lo que sería Pues tremendamente Injusto No solamente Porque Vamos No sería verdad No eres culpable No eres culpable Sino porque Puede esto Detener Tu avance Tu crecimiento Lo que sería Pues Doblemente Injusto Además No queremos Que eso pase Entonces Tendrás que Defenderte Cuídate Mucho De Persona Con nombre Apellido Letra L Cuídate También De Persona Con nombre Apellido Letra N Y recuerda Que cuando Hablamos De trabajo Puede haber También Organizaciones Por el medio En fin Así que Esas son tus letras Cuídate Esas son tus claves Haz uso de ellas Evita Un desenlace No amistoso De que te estoy hablando Scorpio Amor Solteros Aquellos que están solos Buscando pareja Para comenzar Todo indica pues Que aquí No habrá Pues grandes posibilidades De que ocurra Algo importante Algo interesante Más bien Esto pues Lamentablemente Tiene todo Como para Fracasar No habría aquí Pues compatibilidad En fin No hay pues Lo que se necesita Ya está Hasta ahí Bueno Son cosas de la vida Todo bien Todo normal La vida sigue Pero El problema es que Como digo Puede haber un desenlace No precisamente Pacífico Y eso es lo que hay que evitar A toda costa No solamente porque No puede uno Ir por la vida Pues acumulando Enemistades ¿No? Enemigos Antipatías No Sino además Porque Algo Te puede unir Más adelante A esta persona No necesariamente Será amor Ya está Entendemos que eso está Descartado ¿Ya? Pero Puede tener Una posición Importante En tu vida Más adelante Una intervención Trascendental Le volverás A encontrar ¿No? En tu camino Por la vida Por lo que No debe haber Un mal recuerdo ¿No? Si te vuelve a ver Y dependes De su asistencia De su ayuda De su intervención Para algo que ahora Ni siquiera Imaginas ¿Qué puede ocurrir Más adelante Si te ve Y le viene a la memoria El mal rato Que le hiciste pasar Obviamente No queremos Que eso pase Entonces Que esto quede De la manera Pues más tranquila Más serena No logramos nada No seremos Pues este Pareja Pero Podemos ser amigos Así tiene que ser El triunfo Dependerá Del impacto Que causes ¿De qué te estoy hablando Scorpio? Dinero Negocios Finanzas Esta es una Situación En la cual Uno tiene que Comenzar Digamos Con el pie en alto Por decir ¿No? O sea Dejando De una vez Por todas Bien sentado Pues ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y qué has llegado Para quedarte? Eso tiene que Darle claro A todos Porque puede haber Algunos Que digan Bueno ¿Sabes qué? Eres un advenedizo Nosotros aquí Reinamos desde hace Tiempo Tú no tienes Nada que hacer Y no es cierto Pues Porque hay lugar Hay espacio Para todos Es simplemente Cuestión De En este caso Entrar a La situación De competencia Pues pura Y dura Sobre todo dura ¿No? Por lo que te digo El inicio ¿No? Que tendrás que causar Un tremendo impacto Para que todo Salga bien Ahora Por supuesto Esto hay que hacerlo Pues también De manera inteligente ¿No? Porque De lo contrario Queda claro Que ganaríamos enemigos Y no queremos Pues que La confrontación Llegue a niveles Inmanejables Esto tiene que darse Pues Todo bajo Las leyes del mercado Y punto Y también bajo Las leyes De la zona Región Del país En fin ¿No? Todo bien Todo tranquilo Todo incuestionable Pero ya te digo Dejando profunda huella En la mente De todos Al respecto Te ayudará Mucho Una persona Con nombre A pedido Letra G Ya También Veo Letra V O V W También por extensión ¿No? Que serán De gran ayuda Para ti Hicieron bien Las cosas En un inicio Te hablo De parejas Novios Enamorados Esposos Scorpio Y hay que volver A ello Todo aquello Que funcionó ¿Para qué Experimentar? ¿Para qué Intentar algo Solamente por el hecho De mira Estamos aburridos Pues algo nuevo Algo distinto? No Sería un tremendo Error Que lamentarán En varios planos No solamente En cuanto a La relación Bueno La felicidad Que han logrado La estabilidad emocional Sino Esto puede afectar Incluso El bienestar material Por lo tanto Hay que tomarlo Pues con Mucha cautela Con delicadeza Para evitar Un perjuicio Mayor Que además Se puede extender A generar Pues una mala imagen Frente a terceras personas En fin Ya digo Aquí hay muchas Implicancias Y en este problema Que van a enfrentar Hacer las cosas Como las hicieron antes No es necesario Ir por ahí Experimentando ¿No? Tienen todo Para crecer Para progresar Pero bueno Hay que hacer lo correcto Hay que hacer Las cosas Como ya Se probaron En el pasado Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Esta será Una lucha De todos De que te hablo Sagitario Trabajo Y cuando digo todos Es todos Incluidos pues Desde los más altos niveles Hasta los más bajos Toda la organización Todos los integrantes Porque se tratará Pues de una suerte De ataque exterior Digamos ¿No? Parece que hay Otras personas U otras organizaciones Pues que tienen Una actitud Bastante conflictiva Basándose En ciertos Reclamos Ciertas reivindicaciones Del pasado Algo que parece Consideran suyo ¿No? Y que ustedes Pues tienen que devolver ¿No? Y esto Pues No es tan cierto ¿No? Yo lo que veo Es que en este caso La verdad Más parece estar Del lado De ustedes La justicia Eso es otra cosa ¿No? Porque aquí puede haber Fuerzas Oscuras ¿No? Intereses Ocultos Que precisamente Exigirán Que se unan Todos ¿No? Para pelear ¿No? En todos los planos En todos los niveles Defendiendo Lo que Es de ustedes Y que la justicia Tendrá que reconocer Esto No será fácil ¿No? Cada quien Tendrá que Aportar Algo importante Desde su trinchera Digamos ¿No? Para que esto Resulte Para que funcione En tu caso Yo veo que de pronto Puedes flaquear Te veo Débil En cuanto a esto Puede ser por muchas razones ¿No? Incluso algunas de ellas Quizá Por falta de convencimiento En cuanto a esto Pero Mira Independientemente De que tú tengas Una visión distinta De las cosas Y de que no coincidas Con la exigencia Esta Común De unión Yo te digo Que no te quedará Más remedio Que sumarte A esta causa ¿No? Porque De lo contrario Puedes terminar En el aire ¿No? Por un montón De razones Incluso Hasta que te vean Pues como alguien Que no respondió Que no fue solidario Que no se comprometió Que no compartió La visión Y los objetivos De la organización En suma Lo que dirían Pues un traidor No queremos Pues que eso pase Primero porque no lo eres Y segundo porque Tampoco lo debes parecer Ya sabes Lo que tienes que hacer Entonces La verdad Se abrirá paso ¿De qué te hablo? Sagitario Amor Solteros Aquellos que están solos Buscando pareja No cantes victoria Antes de tiempo Porque aquí hay algo Importante Que no conoces Que no sabes Algo que Todo indica Pues la persona Que te interesa Pues te ocultará ¿No? Y es que Está en una situación Pues de Vamos Doble juego ¿No? O sea Contigo En fin Intentando A ver que algo pase Pero al mismo tiempo Con la Quizá No tan secreta Esperanza De que Vuelva a funcionar Algo con una expareja En fin Un amor del ayer Hay algo ahí Que al final Te puede causar A ti pues tristeza ¿No? Desilusión En fin Por eso te digo No celebres No te alegres De manera anticipada Aquí hay demasiadas cosas Que no se saben Pero Felizmente Para ti ¿No? Y para tus intereses Pues como dije ¿No? La verdad se abrirá paso Y no Porque esta persona Sea sincera Porque se verá Que no No lo fue Sino porque Se le descubrirá La mentira ¿No? Yo sé Esto es más triste Es doloroso Pero oye Mejor que sea así ¿No? Porque más triste sería Que ocurriera Una cosa similar Siendo ya pareja ¿No? En estos momentos iniciales Lo que sea que ocurra Siempre causará Un daño mínimo Hay que incorporar A más personas ¿De qué te hablo Sagitario? Dinero Negocios Finanzas ¿Y por qué? Bueno Para comenzar Esto obviamente Pues genera un costo ¿No? Pero en este caso Estará totalmente justificado Porque se necesitará No solamente Más manos Vamos Que ayuden En fin Sino sobre todo Más mentes Más inteligencias Unidas ¿No? Voces que aporten Cada una pues Una nota distinta Generando una hermosa armonía Que nos lleve pues Al éxito Por ponerlo de manera Poético Musical Y sí Así será ¿No? Porque Lo que tienes Es bueno Pero no basta No es suficiente Hay una serie De Eventos Que se están dando Que No estarías controlando Y te sería muy difícil En verdad Pero otras personas Con distintas experiencias Que vengan De diferentes campos Cada una de ellas Aportará Algo importante En este movimiento En este traslado Este viaje Hacia el éxito ¿No? Además que Indicarán Claramente Por qué camino Hay que ir Porque se van a presentar Incluso disyuntivas ¿Qué hacemos? Vamos por la izquierda Por la derecha Por arriba Por abajo Ahí tendrás respuestas A todas esas preguntas A todas esas dudas Al respecto Ten presente Que las personas Que más te ayudarán ¿No? Por lo que se ve aquí Parece pues Que serían Los signos Scorpio Pisces Cáncer Si te es posible Pues pregúntales ¿No? ¿Cómo es la cuestión Zodiacal? En esto toma De vida Nota Y esos serán Los que te hagan Los aportes Más interesantes Pero obviamente Es un dato adicional ¿No? Lo más importante Acá será pues La currícula Hoja de vida Experiencia En fin Eso lo decidirá Todo Defiéndanse De toda Acusación ¿De qué te hablo? Sagitario Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Parece que algo No está muy claro En el pasado Dejaron quizá Cabos sueltos ¿No? Como para que Alguien Pues piense mal De ustedes Pues se les acuse De algo Como digo ¿No? Pero tendrán que estar Pues unidos Como nunca Para defenderse De esto Y esto incluye Tener hasta Versiones comunes Que no haya Contradicciones Tienen que ser Pues absolutamente Sólidos en esto Porque Si les toman Pues por separado Y hay pues En fin Cualquier tipo De cuestionamiento O sea Se puede cometer errores Que al final Les hagan perder ¿No? Y esto Estoy hablando En términos Pues que van Más allá De la relación amorosa ¿No? Pero que les pueden Afectar A ambos Juntos Como pareja Que es lo que son Entonces Hay que defenderse De esto Porque puede tener Implicancias Materiales Importantes Que obviamente Queremos evitar No queremos Obstáculos No queremos Problemas No queremos Dificultades Queremos que todo Para ustedes Sea prosperidad Triunfo Y si se puede Pero Habrá que defenderse Unidos Dos Como un Puño Cerrado Busca En google El mejor Horóscopo De hoy Arcanos Punto com En primer lugar A nivel mundial Huir No resuelve Las cosas Por el contrario De que te hablo Capricornio Dinero Negocios Finanzas Si yo sé Que hay momentos En la vida En los que uno Se cansa Se agota Y dice Pues basta Ya No quiero Seguir luchando Menos En esta situación Tan complicada Tantas contrariedades En fin Y uno pues opta Por eso No quiero nada Pateo el tablero Me voy Escapo Bueno Eso es solamente Como un pensamiento Loco del momento Porque no será posible Y no solamente No lo será Sino que en el Supuesto De que Lo hicieras Sería peor Porque esto Aumentaría El problema De manera Pues Quién sabe El doble El triple En fin Habría un crecimiento Exponencial De las dificultades De las cuales Supuestamente Pues pretendes Escapar Además Yo te digo Que No sería necesario Francamente Esto ¿No? De huir Incluso Yo te diría Que hay una situación Que todavía No vislumbras Precisamente Porque estás Pues vamos Con todo este problema Encima Y que te puede Poner a ti En situación No solamente De ventaja Sino incluso En la ofensiva O sea Ya no solamente Esto puede que Te defiendes ¿No? Recibes el golpe Y quieres huir Sino al contrario Puedes ser tú Quien ataque Mira tú Mira tú Mira tú Cómo cambian Las cosas Pero claro Con esta actitud De desesperanza De abandono ¿No? De desesperación No solo No vas a conseguir Nada Sino que No te vas a dar Cuenta De que esto Es posible Voltearlo En tu favor ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Yo veo que hay alguien Que te puede dar Información importante Precisamente para cambiar esto Nombre Apellido Letra Z Recuerda que también Pueden ser Empresas No solamente personas Aparte También se ve Una presencia Muy interesante Letra N Que te puede ayudar En este caso Como a separar las cosas ¿No? Tú tienes pues como Un solo gran problema Te dice No Un momento Esto se puede partir En tantos pedazos Y vamos atacando Esto 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 Y aquello Resolvemos Y después vamos por Lo más grande Así que mira Hay salida Hay una manera Te repito No solo de resolver Sino de contraatacar Así que Recupera el valor Recupera el coraje La vida Y la justicia Estarán de tu lado Hará algo Importante por ti Se lo tendrás Que reconocer ¿De qué te hablo? Capricornio Amor soltero Y aquellos que están solos Buscando pareja En estas situaciones Pues ya conocidas ¿No? De vamos Una persona Que sale de una relación Para tener otra En fin Este es un clásico Yo veo que Encontrarás Alguien Que con absoluta Honestidad ¿No? Y con Total corrección Hará lo necesario Como para Limpiar el camino Y que efectivamente Puedan ustedes Tener algo Pues oye Como se debe ¿No? En condiciones Sin un tipo de duda Sospecha Sin dobleces Sin traiciones ¿No? Sin tener Nada escondido Nada oculto Esto Esto Como es natural Pues se tiene Que corresponder ¿No? Tienes que reconocer Esto que haga por ti Y ni se te ocurra Echarte para atrás ¿No? Ahora Si en algún momento Tienes dudas Porque Bueno También Puede ocurrir Mejor es que No hagas Que esta persona Tome decisiones Que cambie su vida De manera drástica O sea Sería pues una maldad ¿No? O sea No tenerlo tú Todo claro Todo definido Y dejar pues Que haga las cosas Y al final pues Se quede en el aire Ponte en su lugar A ti no te gustaría Que te hicieran algo así ¿No es verdad? Eso es más que evidente Entonces Frente a una persona Que haga algo Importante Bueno Y correcto Por ti Tú tienes que hacer Pues lo mismo Actuar Con Hidalguía Con Honestidad Con Elegancia Así que Defínete bien No causes un daño Porque ya sabes Todo vuelve El karma Se encarga Después de poner A todos en su lugar Y a ti te pondrá Primero en la lista Si no haces lo correcto En su momento Fuiste Defensor Ahora Serás defendido De que te hablo Capricornio Trabajó Y bueno Todo a vueltas Pues ¿No? O sea Tus buenas obras Del pasado Encontrarán pues Respuesta Y pues Justicia Equidad En el futuro Y como digo Tú en su momento Fuiste defensor Hiciste lo correcto Obraste bien Hay quienes Recordarán esto Y en una circunstancia Muy especial En la cual Estés En una situación Complicada Y hasta Yo diría Con Tu puesto de trabajo En riesgo ¿No? Porque quizá Un superior Esté a punto De tomar una decisión Totalmente Negativa Para tus intereses Alguien que estará Ahí presente Recordará Lo que tú hiciste Tus buenas Acciones del pasado Y abogará Por ti Te defenderá A capa y espada Eso es algo hermoso ¿No es verdad? Pero claro Ocurrirá Porque tú En su momento Hiciste lo mismo Ya tú ves Todo da vueltas Y ten presente Que Porque te vas a enterar Tendrás que agradecer No solamente es algo Ah sí Yo hice por ti Ahora tú por mí No No es que ya estamos a mano No Nunca estarán a mano Siempre habrá Una situación De defensa mutua Siempre habrá Una situación De protección Yo veo en ese sentido Personas Totalmente en tu favor Nombre Apellido Letra T Por un lado Letra B Por el otro Pero Ya verás Habrá recompensa Por lo bien Que te portaste En su momento Solo hay Una opción No dudes De que te hablo Capricornio Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Y esta opción Es Bueno La que tu pareja Ha determinado En este caso Todo está de su lado En cuanto a La decisión Que se tenga que tomar En cuanto a Las características Los requerimientos Las exigencias Tú aquí Simplemente Tienes que hacer Lo que tu pareja Quiera Y no tomes esto Como que Ah entonces Yo soy ahora Pues esclavo De sus caprichos No De ninguna manera Esto es Absolutamente Justo Y necesario No hay otra opción Como te digo No hay otra salida No hay lugar Para cuestionamientos Para decir Oye pero Y si mejor Tal cosa No Porque Se lo debes Y tu pareja Lo sabe Y no le pongas En la situación De que Pues tenga que Oye Sacarte en cara Esto ¿No? O sea Las cosas Como son No hay lugar Aquí Para ningún tipo De excusa De justificación De triquiñuela No hay Razón para nada De ello Así que Simplemente Acata Y obedece Aunque suene Semidictatorial No lo es Pues no va por ahí La cosa Esto es Al final de cuentas Un verdadero acto De amor Busca en google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Defiende tus intereses Sin vulnerar Los de otros De que te hablo Acuario Dinero Negocios Finanzas Aquí hay un Problema Quizá de intensidad ¿No? Porque Bueno Quieres crecer Quieres progresar Avanzar Eso está muy bien ¿No? Pero esto no puede darse Pues en una situación En la que termines Atropellando a otros Y no te digo Que lo hagas Pues Adrede A propósito A sabiendas Puede que incluso Se trate Nada más que De una torpeza De tu parte De una falta Pues de delicadeza Pero Esas cosas Pues las tendrás Que controlar Las tendrás Que manejar Mejor Para que Nadie Se sienta afectado Porque Primero Que no está bien Porque no es lo correcto Y no solo por eso Sino que Van a reaccionar Así que Sin haberlo Pretendido Te puedes ganar Enemigos Lo que es un absurdo Total Porque al final Irá en contra De tus propios Intereses Es así pues ¿No? Uno Siempre Cosecha Lo que siembra Y en este caso Si no fue tu siembra Si no fue un error Pues más absurdo Todavía ¿No? En general Tienes que cuidarte Y tienes que ser Cauteloso En cuanto a esto ¿No? Pero Mucho cuidado Si nombre Apellido O incluso Nombre Empresa ¿No? Porque estamos Hablando de dinero Si del otro lado Hay letra U ¿Ya? Y también Si Hay letra H En esos casos Oye Pueden atacarte Yo diría Sin misericordia Así que Por una tontería Te vas a ganar Un problema Conoce tus límites Manejalos No es necesario Ni prudente Llegar más lejos ¿De qué te hablo Acuario Amor Solteros Aquellos Que están solos Buscando pareja Cuando menos por ahora Porque Oye Has logrado Algo importante Y según se ve Pues la persona Que te interese Ya estaría Ilusionada Emocionada Como que ya Comienza a verte Pues con otros ojos ¿No? Ya hay interés Entonces Todo está bien Has logrado El objetivo No es preciso Por ahora Pues pretender más Porque esto En todo caso Podría incomodarle Sorprenderle Deja que por ahora Pues Como que Saboree La sensación ¿No? Como que Se deleite Con aquello Que ya han logrado Para que las emociones Pues vayan creciendo De manera Paulatina Progresiva Sin prisa Sin apuro Sin presión De ningún tipo Hacer eso Sería como Oye Dispararte al pie Y no queremos Que eso ocurra Así que Ha llegado el momento De imponer Cierta distancia Cierto misterio ¿No? Una lejanía Bien calculada ¿Para qué? Para Que esta persona Pues se ponga Un poco nerviosa ¿No? Pero nada más No pretendas Llegar más lejos No arruines Lo que ya has logrado ¿No? Enfrentarte A fuerzas Superiores Exige Preparación De que te hablo Acuario Trabajo Uno Tiene que Conocer Pues Cuál es su alcance ¿No? Saber para qué Está preparado Para qué no Eso por un lado Evidente Y por el otro Uno tiene que Conocer A su oponente Si no Pues Cómo lleva la pelea Es tan simple Como eso ¿No? Entonces Aquí Lo primero que está Ocurriendo Es que No parece Saber Entendido Cuál es la verdadera Capacidad De tu oponente ¿No? Hasta dónde puede llegar De qué es capaz Eso Se puede solventar Pues documentándote En cuanto a Su historia Antecedentes Logros En fin ¿Qué pasado Le precede? Es tan simple Como eso Una vez que esto Este claro Bien documentado Bien informado ¿No? Completamente Recién ahí Estarás en condiciones De establecer Una estrategia ¿No? Lanzarse ahora Pues Oye Sería un despropósito Porque Primero Vas a perder Porque esta gente Se ve pues Que tiene un poder ¿No? Que te supera Por ahora ¿No? Que pueden equipararse Que pueden igualarse Sí, claro Pero Eso requiere tiempo Ten mucho cuidado No subestimes Sobre todo Cuando Aquí hay pues Nombre, apellido O nombre, organización En fin Letra Q Y también Letra H En esos casos Esta gente Puede ser Más Digamos Inmisericordia Contigo ¿No? Algo así como que Sabrán El poder que tienen Y harán uso De él En toda su extensión Sin miramientos No queremos Que eso pase ¿No? Entonces Prepárate Convenientemente Necesitan Renovación Total ¿De qué te hablo Acuario? Amor Parejas Novios Enamorados Esposos Han llegado A una situación En la que Parecen no haber Continuado Con una tendencia De crecimiento De avance Que tenían Pues en el pasado Bueno Cuando todo funcionaba Mejor Pues no Ahora pues La cosa Está un poco Alicaída Y hay que Reforzarla Pues Es lo que Se tiene que hacer En estos casos Lo más importante Aquí Es liberarse De ciertas cosas Que ya han sido Observadas Por la pareja Ya te ha manifestado Su desacuerdo Su desagrado En cuanto a ciertas cosas Pues eso No debe Repetirse No debe Ocurrir Por más Que para ti Sean pues Costumbres Muy arraigadas O cosas Pues que Según tú Pues no Meritaban Discusión Pero así es pues Todos somos Distintos Y esto A la larga Tampoco es que Hubiera sido Una sorpresa Tú ya tenías Claro que le gustaba Tu pareja Y que no Entonces Parte de esta Renovación Tendrá que ver Con que Renuncies A ciertas cosas Que para ti Son pues Parte de tu ser La verdad No sería una gran pérdida Que Renunciaras a esto Para nada La mayor pérdida Sería Que tu pareja Se vaya Que eso puede ocurrir No será rápido No será algo inmediato Pero si tú no mueves Un dedo Para que las cosas Mejoren Bueno Ya sabes A qué atenerte Ya sabes Qué destino te espera Busca en Google El mejor horóscopo De hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Si no tienes Todo a punto Es mejor Postergar De que te hablo Pisces Dinero Negocios Finanzas Le falta esto No estás en condiciones Eso hay que aceptarlo Hay que hidalgamente Y corregir Lo que haya que corregir Eso sí La otra parte Nunca debe enterarse De estas falencias De estas cosas Que No están A punto No están terminadas No están al día No des una imagen Tal Tendrás que mentir Bueno Pues qué haremos En fin En todo caso Pues Lo que importa Es que tu imagen No sufra Menos cabo Alguno Ya Que no nos saquen Conclusiones Apresuradas En fin Tienes tus razones Por las cuales Esto no está listo No está terminado No las discutiremos No se te juzgará Hay cosas que no se han hecho bien Reconoce tú En tu fuero interno Qué cosa falló Y obviamente Pues corrígelo Aquí habrá que tomar decisiones Algunas Quién sabe Radicales Como de pronto Incluso Pues oye Prescindir De ciertas personas Pues que No fueron ayuda No hicieron Lo que tenían que hacer Yo veo ahí Nombre Apellido Letra N También Letra B Y También Hay una Persona Que de pronto Su característica Puede ser Pertenecer al signo De Tauro Ya También Leo Aries Sagitario De las que Oye Habrá que prescindir Como te digo O sea Es una decisión dolorosa Pero Parecen ser parte Del problema Tú no estás Exento de esto También Tienes tu responsabilidad Pero Hay otros que Supuestamente Debieron Cuidarte de las espaldas Si no lo hicieron Cuidado Con la primera Impresión De que te hablo Pisces Amor solteros Aquellos que están solos Buscando pareja Usualmente Nada mejor Que la espontaneidad Que una actitud Fresca Algo que De pronto Pues no tiene Mucha planificación Porque Lo natural Como que gusta En general Puede ser así Pero en este caso No Porque esta persona Pues sería sumamente Crítica Y el problema Es que la primera Impresión Que se lleve De ti Será Eterna Digamos Y no se podrá Cambiar esto Con nada Entonces Aquí no debe haber Lugar para el error Por supuesto Tampoco para el nerviosismo Porque A lo mejor Será una actitud Neutral Tranquila Una actitud Serena Casi de quien No pretende nada ¿No? Ok Nos conocemos Todo Agradable Todo llevadero Elegante Y punto ¿No? No buscar Ninguna aceleración En el proceso de conquista Ni mucho menos ¿No? En todo caso Que haya algo Neutro Como digo Pero que genere Confianza Genere pues Sensaciones hermosas Que Den lugar A que haya Una segunda oportunidad Eso será un triunfo Pero Ya te digo No habrá lugar aquí Para la improvisación Ni para mucha cosa Todo simple Y de preferencia Dejar Que sea Esta persona Quien controle las cosas No tú Simplemente Déjate llevar Esto es algo Que Se verá Mucho más claro Si Su nombre A apellido Letras T Y letras G En esos casos Simplemente Entrégate Eres la persona Ideal Y tienen que darse cuenta De que te hablo Pisces Trabajo Mira Aquí Francamente No La humildad No El silencio No tienen lugar Sin que sea Pues una Digamos Una exposición Exagerada De tus virtudes Oye Se tiene que saber Lo que sabes Aquello En lo que eres Más capaz Lo que has logrado Cuáles son tus triunfos Y sobre todo Cuáles son tus ideas Para el futuro En cuanto a cambios positivos Para la organización O sea En qué estás Qué estás investigando Me entiendes No O sea Cuáles son tus intereses Actuales Para que quede claro Que eres una persona Pues inquieta Una persona Siempre Hambrienta De conocimiento Que necesita Simplemente Que le den la oportunidad Para poder Destacar Como te digo Eres la persona Ideal Además Para algo Que dentro de muy poco Van a comenzar A buscar Entonces Si tú no dices Si no te promocionas Si no te vendes Como producto ¿Me entiendes? ¿No? Un marketing personal Profesional Laboral ¿No? Si no se enteran Pues no te van a incluir Es así de simple Entonces Hay que comenzar A autopromocionarse No queda otra Ya te digo El silencio aquí No vende No se den por vencidos Es posible Levantarse Y seguir ¿De qué te hablo? Pisces Amor parejas Novios Enamorados Esposos Problemas Tenemos todos Eso Más bien Nos sobra Lo que nos falta Es soluciones En todo caso Y esto pues se aplica Obviamente a ustedes Obviamente a lo que está ocurriendo Con vuestra relación amorosa ¿No? Cometieron errores Bueno pues Reconocer Perdonarse mutuamente Y ya está Lo que no debe ocurrir Es que En algún momento Piensen Que esto se acabó Que uno Ya no es el apoyo Del otro Uno ya no es El refugio Del otro No solamente porque No es cierto Pues lo siguen siendo Sino que Si ese convencimiento Errado Comienza a instalarse En la mente Y en el corazón Ahí sí Estamos perdidos No deben permitir Entonces Que tales Sentimientos Escalen Y se hagan Cada vez más firmes Cada vez más Invencibles Cada vez más Difíciles De extirpar Eso sería Totalmente Suicida Y no Lo deben permitir Incluso yo diría Si ambos Consideran necesario Darse un tiempo De Que se yo Un descanso No verse Que se yo Un día Dos Mira Si se ve esto De manera positiva Úsenlo Como herramienta Regeneradora Como extrañarse En fin Desearse Añorar al otro De esa manera Positiva No como preámbulo De una ruptura De ninguna manera Entonces Ya les digo No se den por vencidos Levántense Y sigan caminando Muchísimas gracias ¿Cómo hacer para escuchar La música espiritual Que les estoy entregando? Ingresa a arcanos.com Mi sitio web Y en la parte superior Verás estos banners 528 hertz Le das click Entra al video En youtube Escucha la canción Si deseas una lectura De tarot privada Y aquí puedes acceder A mis redes sociales Principales Y grupo de correo De arcanos.com Para que recibas Notificaciones Pulsa Este símbolo Arroba De color rojo Y aquí también puedes dejar Comentarios En arcanos.com Quiero compartir ahora Algunos comentarios Que han dejado ustedes Esta última semana César N Dice Gracias Stuart En lo laboral Estoy en esa situación Esta semana Muy acertado A lo que sucederá Este fin de semana Miércoles Con lo del dinero También haré caso Eso sí que está sucediendo Todo se define este domingo Demasiado acertado Stuart Muchas gracias César Marianela Sánchez Estrada Hola Stuart Qué gusto No comienzo la semana Sin tus predicciones Te sigo hace 6 años Cada vez que en tu vídeo Nos cuentas en qué semana Del año estamos Me ubico en el tiempo Ya eres parte de mis domingos Un abrazo Y bendiciones para ti Muchísimas gracias Marianela Rosa Castillo Montaño Como siempre Acertadísimo Precisamente me está pasando Todo eso Y gracias por tus consejos Bendiciones Bendiciones también para ti Rosa Muchas gracias Alicia Villegas Gracias desde Chile Siguiéndote hace 10 años Muchas gracias Alicia Another Cat Channel Bueno Canal de gatitos Gracias por tus vídeos Son muy buenos Y siempre has sido consistente Desde siempre Te deseo éxito Muchas gracias Para ti también Lo mismo Y más Roxana Elizabeth Arguello Stuart Hace mucho que te seguimos por aquí Por YouTube Somos Rosa y Roxana De Montegrante Buenos Aires Argentina Te admiramos muchísimo Y cada semana Escuchamos nuestros horóscopos semanales En vídeos Yo Roxy de Leo Mi mamá Rosa de Acuario Saludos Éxitos Muchas gracias Roxana Saludos a las dos Gracias por seguirme Giovanni Mora Hola Stuart Eres el mejor Grandes lecturas Me aciertas en todo La mayoría de las veces Muchas gracias Giovanni José Pinedo Hola Buenas noches Fenomenal el horóscopo de ustedes Felicidades desde Carolina del Norte Muchas gracias José Saludos para 8817 Bendiciones para Mónica Bravo Rosa Beatriz Cabral Gracias Stuart Buenísimo Tus predicciones tal cual en el trabajo Artes marciales Con palabras así Gracias Jaime López Gracias por existir Dios le colme de abundancia Sin infinitas bendiciones Gracias a ti Jaime Bendiciones también Dalia Félix Gracias Hace 15 años Te sigo desde México Muchas gracias Dalia Muchas gracias Stuart Muchas bendiciones Te sigo desde Ciudad de México También Israel Muchas gracias Bendiciones también para ti Mar Zarzuelo Hola Desde España Hace muchos años que te sigo Muchas gracias Mar Yajaira Sonia Saludos desde República Dominicana Muy acertado en el amor Eres muy acertado Por parte a doble Muchas gracias Yajaira Irma Martínez Soy Irma desde Colombia Dios te bendiga Siempre Hace muchos años Te sigo Me encanta cada semana Te escucho Eres lo máximo Muchas gracias Irma Hidoya Platón González Gracias Stuart Siempre aciertas Gracias por tu tiempo Y por todo lo que haces Y nos das Muy agradecida Bendiciones infinitas Desde Vizcay España Bendiciones para ti también Hidoya Eddy Guerrero 10 años de seguirte Y solo creo en tu lectura No creo en nadie más Siempre acertado Muy amable Eddy Y bueno Son algunos de los comentarios Que dejan mis seguidores en YouTube Les agradezco muchísimo Ya saben Sigan escribiendo Me encanta leerles Y nos vemos Y escuchamos La próxima semana